Bueno, en México le tenemos miedo a muchas cosas. A la Llorona, a que le arrimen en el metro, o a que alguien pida del que no pica. O del que sí pica. Pero según el primer spot, el candidato del PRI, José Antonio, Mid, hay algo más a lo que usted tiene que temerle miedo. Mire. ¿Por qué no te duermes? Yo me he dado pendiente. Por lo de Julia. Sí, claro que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí. Voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados. ¿Ese es el nuevo spot? Yo lo vi un poco manchado, para ser honesto. Eduardo, no seas grosero. Es una condición física, no tiene nada que ver con el... No, 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 no estoy diciendo de eso. O sea, lo vi muy manchado que hagan anuncios incitando al miedo. Sí, doctora. Miedo. Algo me da miedo, más bien es el coco. ¿Pues qué te hizo nuestro productor? No. O sea, no te hagas lo mismo que a ti. Ahora, ¿desprestigiaste a tu oponente con miedo? O sea, no, hombre, unos genios. O sea, muy bien. Pero para no quedarse atrás, que por cierto, a veces es divertido. En respuesta a este spot, el pene usó la cabeza y sacó su propio anuncio. Vamos a verlo. No puedo dormir. Ya me dio pendiente que el pene esté sucio. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te pongas condón para que no traigas regalos a la casa? No. Que el partido esté tan sucio como todos los demás. Tengo miedo. No tengas miedo, tranquilo. Va a ganar el candidato. Que por cierto, soy yo. Confía en mí. Mi pene está limpio. Siempre me he cuidado de que no me caigan en la maroma. Tranquilo. Va a ganar mi pene. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 PM. Participa en Imagen Televisión.